Música Tuve que aprender cuál es la diferencia de Serafín y Maceo Saber bien cómo era la estructura de la cara y hacerle todo eso Música Tuvimos la participación de 12 niños que presentaron trabajo Dentro de esos 12 niños que presentaron trabajo Incluso presentaron trabajo de otros niños de ciudades como Matanza y como La Habana Música Música